ahora todos un saludo que estamos tenemos con un regreso al pasado recordando estos jueguitos que vais dejando vosotros en los comentarios y yo que yo voy viendo también y bueno pues estamos con la versión de autorán de de espectro vale esta versión creo que se usó para aportear a varios otros juegos varios otros sistemas como el amstrad y demás y bueno pues no sé esta vez pues vamos a ver esta versión a ver cómo se comporta como era como siempre ya sabéis darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso que ya sabéis que ayuda un montón si no queréis que desaparezcan estos canales de este tipo vale en exclusiva este canal después ya sabéis que tenéis un botoncito que pone unirse que sirve como una contribución al canal para que no se aparezca porque los canales pequeños pues no se no generan nada así que hasta que el canal no crezca considerablemente pues no se puede sostener y bueno pues siempre se necesitan esas cositas así que nada dicho todo esto pues vamos a ver un poquito esta versión a ver qué tal se comporta estamos como veis bajo retroarch y vamos al lío vale vamos a vamos a dejar aquí más o menos el sonido aproximadamente y bueno pues como veis tiene un menú bastante meh no pero bueno no está mal vale vamos a ver control al menos tienen la musiquita la música está muy bien si recordáis en capítulos anteriores de regreso al pasado veríais una versión de amstra o de otras versiones no pues la de amstra me decepcionó un poco y vamos a ver esta de spectrum que tal está como siempre vale no lo he probado así que quiero ver la sorpresita vamos a poner controles tenemos varios vamos a poner sinclair vale como mando tráfico como mando tráfico era la dificultad del tráfico exactamente no sé que en qué dificultad está puesto esto porque como lo vemos no tenemos ningún marcador así que vamos a poner vamos a poner no fácil vamos a poner fácil vale y nada vamos a darle ram bueno bueno gráficamente podéis pensar que puede ser mal lo que no sé si tiene estos marchas vale vale tiene un control algo tosquillo a ver si tiene marchas o no si tenemos que cambiar vale tampoco la indica pero a diferencia de la versión de amstra que por algún motivo no tiene música aquí sí que tiene música y efectos de sonido lo cual está bastante mejor creo que al poner el tráfico en modo normal no salen no el scroll es un poco más o sea el scroll es un poquito más suave que la versión de de amstra con la música alegra muchísimo eh el control del propio juego se distingue el caballito de ferralli al poner fácil parece que como si hubiera quitado dos ahí está ahí están los coches tenemos el mapeado de este piloto no se va a iluminar lo que no entiendo lo que no entiendo o sea sigo sin entender que me ponga el iconocito de de ese pero no hayan puesto ni conocido de la del de este de la marcha que vas a ver os preguntaréis os estaría diciendo ah como podéis decir que va súper bien que feo se ve no no se ve súper bien o sea el sprite es enorme recordar siempre el sistema en el que estamos vale estamos en un estamos en un spectrum vale un ordenador que no fue primero ni diseñado para jugar y después que estamos en un ordenador que tiene 128k de ram a ver que aprieta música según la pantalla o o muy bueno eso me he chocado flojito no me he chocado mucho eso creo que ha hecho o o ¡Ey! ¡Muy bien, eh! O sea... ¡Puntuación final! Yo creo que le daría al juego... Pues casi que un 9, eh. Es otro gran juego que tenemos de Spectrum, la verdad. Sí que es cierto que el control se nota algo tosquillo, ¿vale? Pero dentro de lo que es la máquina y dentro del software que podemos encontrar... Esto está a un nivel jugable y de muy alto nivel, eh. O sea, no está nada, nada mal, eh. Solo tenéis que mirar los juegos de coche que son horribles. Muchos bellos, eh. Un juego en... En esta vista, ¿vale? Con el escalado de sprites que se van acercando y todo. O sea, conseguir esto... Creo que es una cosa de locos, eh. Está muy bien, está muy bien. Le doy más puntuación que la versión de Armstrong, por ejemplo, que le di... Creo que fue un 8. Porque tiene música. Y eso creo que es un plus. No sé por qué la versión de Armstrong no tiene, pero es que es la versión de disco de Amstrad. O sea que... Y tenía al principio, pero... No sé, esa versión... O... Tengo yo una versión incorrecta, o no sé por qué, pero... Pero... Ahí va. Qué tonto. La música del Spectrum podría parecer una tontería. Pero si la escucháis... No sé por qué, pero... ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Tengo que tener en cuenta que esto no tenía canales... Tenía... Creo que... Un canal de sonido y uno de ruido, me parece. O sea, un canal para notas y otro para ruido, ¿no? ¿Cómo se llamaba, no? Igual que la Game Boy y una cosa así. O sea, era... Tenía... Bastante limitado, ¿no? Pero aún así se escuchaba increíblemente bien. O sea, es una pasada, tío. O sea... Se ponen los perros de punta. Y te llegas a acostumbrar, ¿eh? A jugar... O sea, no... Como... Bueno, como... Como veis, o sea... Tampoco es que me esté saliendo mucho. O sea, que al final... Se puede llegar a controlar. Esto era una... Esto era increíble, ¿vale? O sea... Os lo aseguro, ¿vale? Que... Esto... Ponernos en la época... Este era uno de esos juegos que... Merece la pena tenerlo en físico... Con el Spectrum, ¿vale? Ya sea la versión... Cinta o lo que sea, ¿vale? Pero esto merece la pena. Pero enormemente, ¿vale? Ay, pensaba que ya llegamos al final. Como me salió fuera. Ah... ¡S sao! Tampoco... Ahí está. Conservación de los primeros Como me haya... ¿Lo has jugado? Por aquí, ¿no? Tenemos que salirnos. ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡No me jodas! ¡No, no videa! ¡Ah! Me recoloca a una de las esquinas. ¡Qué cabrones! ¡No, no llegamos! Bueno. Por nada, aquí se queda el gameplay. Creo que bastante chulo, la verdad. O sea, me ha gustado mucho. Mira, podemos marcar. Mira, mira, la misma zona. A ver, esto es la limitación, ¿vale? Del sistema, ¿no? De la forma de ponerlo, pero está bien. O sea, no sé. Me gusta. Me ha gustado. Me ha gustado bastante esta versión. Bueno, ya me diría vosotros qué os ha parecido. ¿La jugasteis o no en su momento? ¿Revivisteis esta experiencia junto con este vídeo? Déjamelo todo esto en los comentarios. Espero que siempre está bien saber las opiniones de la demás gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!